Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma porque uno, jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste al restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no estoy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo y ese restaurante es muy importante para mi hermano Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo. No me puedes hacer esto. Eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. Tú no puedes hacer nada al respecto, pero yo sí. No, Máximo. Mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré. Y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella. ¿Quién pelea con su propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, ¿tú sí te peleas conmigo? Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. Oye, Vic. Mira lo que me compré. Cállate. Oro puro. Oro dieciocho. Está bien bonita. Es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada. Esto es oro falso. Estas las venden en el centro. No cuestan ni veinte pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo, pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Ah, caray, ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando. Yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, eh. Oro dieciocho, mi hijo del bueno. Ay, me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro. No quieres ir a verlos. Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias. Ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Está bien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va Ricky, eh. Va a comprar un anillo. Se lo cobras al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi ancianilla, eh. Adiós. Ay, es tremenda esta pancha. Bueno, sí. Te espero en la terraza. Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí, te espero allá arriba. Adiós. Bueno. Hola, Máximo. Oye, ¿tú vas a venir a ver a Vic? ¿No? Oye, ¿tu aniversario no es dentro de dos días? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? La ibas a llevar a bailar salsa. Bueno, yo no quería decirte esto, pero creo que ya no la vas a llevar porque posiblemente terminen. Es que alguien la ha estado viniendo a ver desde hace tres días. Se ven en la terraza y como a las dos horas Vic baja y yo no veo quién es. Lo siento mucho. Sí, bye. Ay, hice lo correcto. Hice lo correcto. Ay, estoy bien cansada. ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él. ¿Tú crees que alguna vez yo fui infiel y resulta que la infiel eres tú? ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó que te has estado viendo con una persona desde hace tres días. Y yo sé que me mientes porque me dijiste que no podíamos vernos porque estabas en clase. Ay, Dios mío, Máximo. Y tú, Ricardo, eres un chismoso. Asume tus consecuencias, Vic. Sí, estoy en clases. ¿Cómo dices tú? A mí no me vas a engañar. Estoy tomando clases de salsa. ¿Feliz? Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa por el aniversario y yo no sé bailar eso. Ay, ¿es en serio preciosa? Sí, pero alguien me arruinó la sorpresa. Ay, perdón. Me he estado alistando para ir a la pista de baile. Ah, perfecto, hermosa. Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro. ¿Por qué? Eso da muy buenas clases. ¡Oye! O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas, tranquilas. Mejor pídanse algo de comer. Igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky. Dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no. Es que yo no sabía. Yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho. Y me molesta. Creo que me voy a... ¡Victoria! No digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios. No yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí. Y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque, bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? ¡Victoria! Bueno, ya. No me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas. Basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdónenme. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No. Está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es broma, es broma. Cálmense ya. Ah, deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. Deberían agarrarla contra él. Sí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad. Nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero también no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho menos porque en serio. No te lo vamos a pedir absolutamente. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué soy yo? Pues porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Hola, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios. No puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo. Me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada. Te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria. Es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no. Es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no. Lo siento. No fue mi intención. Yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella. Bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales. Solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer, como comieron de la misma sopa, se les pasó la sangre. ¡Pues qué va a ser! Que tu papá, después de tenerte a ti, tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé. Pregúntale a la muda. Dile que te explique. No ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera. Es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó. Por eso. Claro que no. Tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. Eso no es mi problema. A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste. Lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no. Siempre peleaba. Estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie. Ni a tu papá, ni siquiera al mío. Aurelio es muy buena persona. Sí. No. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Pati está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Que de eso no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria. Mi mamá genuinamente ama Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. Hola, Ziki. Hoy voy a ser tu esclava por un día. ¿Qué? Lo que oíste. Voy a hacer lo que me digas por un día. Puedo lavar tu ropa, plancharla, coserla... Bueno, yo no sé ni para qué te estoy dando ideas. Lo importante es que voy a hacer lo que me digas por un día. ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Algún tipo de broma? Jejeje. Es que perdió una apuesta contra mí y ese es el castigo. Ah, no, no te preocupes, Vic. No tienes que hacerlo si no quieres. Sé que es demasiado para ti. Ay, menos mal, porque ya me iba a dar un impacto. No, 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 no. Las apuestas se cumplen y tú lo sabes. Así que ahora cumple. ¿Qué necesitas, Ricardo? Ah, bueno, pues tengo que doblar toda esta ropa que lavé y tengo muchísima tarea. Así que no me vendría mal una mano doblando la ropa. Ok. Dios mío, yo ni siquiera doblo mi propia ropa. No puedo creer esto. Y bueno, tal vez cuando termines puedas acompañarme a hacer unas compras y unas cosas que tengo que hacer. No, yo no tengo tiempo para eso. Lo que te diga. Ok, Ricky. Aquí voy a estar para lo que necesites. Genial. Cuando termines ahí, nos vamos. Seis horas después. Vita, ya lo aguanto más, por favor. Lo que quieras te doy, lo que quieras te pago. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya se puso cómodo. Me hizo que pueda comprarle calzones y luego me hizo que le masajeara los pies. No quieres estar cerca de esos pies. Eso te pasa por apostar contra mí, que soy la reina. Pero bueno, hay algo que puedes hacer por mí. No pienso sobar más patas. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? No. Venga, pero con ánimo. Yo me jure que jamás iba a volver a hacer esto. Y bueno, ¿qué quieren que haga el día de hoy? ¿Que me caiga? ¿Que me pegue? Sí, sí, sí. Resbálate, resbálate. Esto está genial, Vita. Es el mejor día de mi vida. Oigan, vikingos, que se me termina mi infaltable del skin care y alguien me dijo que en Amazon lo podía encontrar a súper buen precio, así que les comparto mis tips de ahorro. Noté que puedes encontrar precios bajos en productos de todas las categorías. Además de beneficios como envíos gratis y rápidos, devoluciones sencillas sin costo y distintas opciones de pago como pago a meses. También hay descuentos en compras recurrentes de supermercados y compras protegidas. Así puedes hacer tus compras inteligentes y ahorrar mucho. Me encanta porque encuentras todo tipo de productos en todas las categorías de la tienda con ofertas increíbles. Te invito a conocer todas las opciones que tienen para todos los presupuestos. Y al igual que yo, ser un comprador inteligente y ahorrar usando Amazon. Ahorra en grande, sonríe en grande. Los amo. Que tengan bonito día. Bye. Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir para que se conozcan, ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento al puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti, para que hagas amigos. ¡Yo no necesito amigos! ¡Ya tengo a mi abuela! Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver, ¿a qué hora viene? Pues, de hecho me dijo que a las cinco y media y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? De seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver, hola Ricardo. Perdona que te quede mal, lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña, más o menos de nuestra edad. Muy bonita, muy bonita, arreglada. Tengo una hermana de mi edad. Espera, ¿eso significa que engañaste a mi mamá? ¡Ay, eres hombre muerto! ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty. La Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Paty con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo, ¿por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo era de recelosa. Insoportable. ¡Ja, ja, ja! ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apa es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio o es mi apa, sí? Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está bueno, ya! De hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? Por algo fuiste a mi casa, por algo le coqueteas a mi novio, por algo me buscaste. Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esta niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy, ¿qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? ¡Ay, Dios mío, eres hija del ruso! ¡Ay, Dios mío, eres hija del ruso! Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? A mí me importas tú. Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. ¡Patty, son hermanos! ¡La familia es lo más importante! No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero a Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia, no supo cómo manejar las cosas. ¡Ay, Dios mío! Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya no? Sí, yo también, la verdad, yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria, yo no quería problemas, solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas, está bien. Algo se me va a ocurrir, pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender, que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa, que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente, sí, sí, es muy triste. Es muy triste, lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija, pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia, son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray, pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Bueno, ¿qué les pareció la película? Guau, está súper bonita. Y me gusta mucho que le muestran a otros países nuestra cultura y nuestras tradiciones mediante esta película. Exacto, Ricky. De hecho, la película se llama Coco y es basada en las tradiciones de México. De hecho, la abuelita Coco es real. Espera, ¿me estás diciendo que es real? O sea, hay gente aquí alrededor de nosotros caminando y... ¡Hola! Mi nombre es Victoria. Escriba su nombre en un papelito porque no pueden hablar, ¿no? No, Victoria, no funciona así. Y si fuese así, sería solo el día de muertes. No, no, ahí dicen que hay personas alrededor de nosotros. Si hay alguien aquí presente, por favor, tráiganme un chocolate de la tienda, que a ustedes no los ven. Ay, Victoria, no te van a entrar en chocolate. Ricardo, acompáñame a bajar las cosas del carro. Aquí los espero. ¿Y es tu chocolate? ¿Si estás ahí? ¡Dáime diez más! Oye, Vic, ¿tú crees que yo tengo potencial para ser así malo? Uy, sí, ¿eh? Muchísimo. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí. Te he visto abrir el paquete de galletas al revés. Vaya, que eres maldísimo. ¡Victoria! ¿Qué me dices, Ricardo? Si no eres capaz de matar ni una hormiga. Pues porque son trabajadoras y no molestan a nadie. Ay, Dios santo. De veras sorprendente. Pero eso no quita que puedas ser bien malo. Ricardo, a veces tapas a los peluches. Pues es que, ¿qué tal y les da frío en la noche? ¡Son peluches! Pero eso no significa que yo sea súper bueno. A ver, puedo ser malo. Dime algo y lo haré. Ay, a ver, pues no sé. Pégame. No te voy a pegar. Si no me pegas, te pego. Eres mi hermana y tienes ocho años. ¡Hola, Vic! Decídete. ¿No que quieres ser muy malo? No, ya no quiero. Es lo que pensé. Así estás bien, Ricky. Sé bueno. No tienes que ser como yo. ¿Ví? Sí, es chocante tener que convivir con gente estúpida como tú. Su máquina. ¿Apenas te levantas? Son las tres de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues, ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí. Como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Salgo a correr. Desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las seis hasta las doce. Regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres. De ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos. De ahí me voy a trabajar desde las siete hasta las nueve. Regreso, seno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíste, ya me cansé. Me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Claro que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, se los... Nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. Te veo mañana a la misma hora. Y por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Hola, tiemata. Veo que vienen solas. ¿Todavía no encuentra un marido tu mamá? Mi mami no necesita un marido, estamos bien así. Las mujeres estamos hechas para servir al hombre. Es un honor que tu madre no quiere tener. Mi mami dice que tú piensas así porque estás en una cuarentena. No, porque eres una cuarentona. Vic, vamos a comer algo. Uy, ¿por qué me vio así? Adiós, tiemata. No alcanzó a comer tacos. Hola, Dicky. ¿Qué tienes, Dicky? ¿Qué te pasó? Vic, deja a tu hermano en paz que le sacaron las muelas de juicio y tiene que hacer reposo. O sea, que no puedes hablar, Dicky. Ah, mira. Oye, este, voy a agarrarte la play, ¿eh? Un rato. Que no me atreva a dejártela aquí, que me la lleve. Ándale, que me la lleve y que de paso te agarres 100 pesos y me compre unos chocolates. No te vayas ahí sin comprarte más de 10, sí, Dicky. No te preocupes, te amo. Que no, que yo más. Adiós. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Ok, Vita, yo te explico. Es que Victoria y yo cambiamos de cuerpo y ella se puso este labial para molestarme y ahora mismo cambiamos de cuerpo otra vez. ¿Verdad, Victoria? Pues, yo no me acuerdo de eso, Ricardo. Yo solo te vi poniéndote labial y dije, ¡Victoria! No más digo, ¿qué pasó? Me acaba de hablar Úrsula. ¿A ti? ¿Para qué o qué? Que dice que Máximo está muy mal, que entró en una depresión. Máximo, ¿cómo que? Este, digo, no es como que a mí me importe lo que le pase, ¿no? Digo, no es como que me importe, pero ¿qué tiene? Según es porque te fue a regalar una rosa y le dijiste que qué asco que se fuera. Pues sí suena a algo que hubiera dicho yo, pero no sé en qué momento. ¡Dicargo! Es que me olvidó que estaba en tu cuerpo, Victoria, y pues sentí raro. Háblale a Úrsula. Dile que ya voy para allá. Ah, está bien. Pero señorita, ¿qué va a pasar con la hija del ruso? Con esa lirio luego ha de ser pudo, bla, bla, bla. Pero señorita, dicen que es muy peligrosa, ¿eh? ¿Estás diciendo que puede ser mejor que yo, Josué? ¿Es eso? No, no, para nada. Ah, y se me olvidaba, tenemos otro problema. ¿Y ahora qué, Evita? Aquí hay alguien que dice ser de nuestra familia y que lo tengo que dejar pasar. ¿De nuestra familia? ¿Pero quién? Eh, buenas tardes. ¿Qué pasa con el multiverso? ¡Esto no tiene nuestra cara! ¿Tú quién eres? Soy el novio de tu mamá, el papá de tu hermanito. ¿Eh? ¡Mi turno no! Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí, lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada, pero sin otro día. Ándale, no pudo venir. ¿Por qué? ¿Hasta crees que no te conociera, hombre? Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. ¿Ah, sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Deja mentiras. ¿Entonces por qué no vino? Pues porque tenía mucho cliente, hombre. Pues otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero, no pasa absolutamente nada. Y sigue Juana con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patty, ¿eh? Mujeres. Hola, siempre sí voy a poder ir. No, Patty, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok, bye. Bye. Tú disfrutas verme mal, ¿cierto? Tú amas verme sufrir. Te gusta que me vaya mal. Disfruta ser mala conmigo. Verme sufrir es un placer para ti. Es que Ricardo. Estoy practicando para la obra de la escuela. ¿Cómo ves? ¿Me sale bien? Ah, sí, te sale perfecto. Gracias, Vic, por ayudarme a practicar. Sí, de nada. Oye, otra vez anda Ricardo con lo de su obra, ¿verdad? Sí, mire, lo bueno es que tenía yo algo aquí a tu lado, porque yo le iba a decir que sí a todo. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista, porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Vic Tutel? ¿Están listas para el Vic Fierro? Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, te pones los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te pones? No, ¿cómo que te pones? Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Voy a votar. Hola, Vita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino. ¿Tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me invito. Ando invitando. Pues si quieres puedo. Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. ¿Es en serio? Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas. Que era toda una broma. Que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces... ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero. Pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana a la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo agarraste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente, medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho, como que la nariz se acostuma, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven, paga, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, lasdesgrachasdericardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. ¿Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo? Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, buca, matas. Plantas. Hola, Vic. ¿Qué crees? Me vas a tener que hacer un favor. Más bien, ¿me puedes hacer un favor? Nope. Encontré una foto tuya bañándote de bebé. Y ahora o me ayudas o la voy a publicar. Dicky, no empieces una guerra que no vas a ganar. Pues tú no tienes nada mío. Mmm, pues por aquí tengo una foto tuya haciendo del 2. Pero ese ni siquiera es nuestro baño. Yo puedo crear lo que sea. Oye, pero eso no es justo. También puedo crear un video tuyo diciendo lo que yo quiera que digas. Soy Ricky y me gusta comer caca. Pero yo nunca he dicho eso. No te pases. Ahora, si no quieres que todo el mundo sepa que te gusta comer caca, traeme unos chocolates. ¿Cómo te atreves? A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego y me voy a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? Ay, Dios mío, hija. ¿Pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija. Esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón. Está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic. Me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. Pero, ¿ves? Es que no ayudan. Hola, sí. Quisiera saber cuánto cuestan unas quesadillas. ¿Cómo que es todo incluido? ¿Puedo pedir lo que yo quiera? ¿Gratis? Mira, Ricky. Mariscos, carnes, chocolates, helados, ensaladas. ¿Ese debe ser el buffet? Vamos a preguntar. Disculpe, señorita. Con tanta comida me imagino que este es el buffet. No. Todo esto lo acaban de ordenar hacia su cuarto. ¿Qué? Oye, esa es la comida. Victoria, ¿se puede saber cómo ordenaste todo esto al cuarto? Pues mami, es todo incluido. Puedes pedir lo que sea. Y gratis. ¿Cómo que es todo incluido? Pide el triple. Ricardo, vacía las maletas. Quedo todo. Oye, Vic. ¿Puedes creer que Evita me tiene guardada como su nieto menos preferido en sus contactos? Sí, ya sabía. ¿En verdad? ¿Y no me dijiste? ¿Cómo sabes? Usé Get Contact. Es una aplicación para saber cómo te tienen registrado los demás en su teléfono. ¿Es en serio, Vic? ¿Y funciona? Sí. Así descubrí que Josué me tiene guardada como la jefa más tirana a no contestar. Y míralo. Ahí está sonriéndome como si nada pasara. No manches, a ver. Ya la descargué. Ahora busquen tus contactos. Sí, es cierto. Aquí dice mi nieto menos preferido. Y hay alguien más que en vez de guardarme como Ricardo, me guardó como tontardo. ¿Quién pudo haber hecho eso? Vic? Vic? ¡Victoria! Oye, abuela. ¿Le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale. Llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la adquiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. Ay. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? Ay, no sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que andas regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Sí, mira, lo que pasa, psicóloga, es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... Como mala. Como oscura. ¿Ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y... Pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, eso no está bien. Solo la gente mala. Tampoco. Ay, ya, bueno. Cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora. ¿Quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. Ay, Dios mío. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes y así podrá ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero... ¿A dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. No te separes de tu tía y no te olvides de los frijoles, ¿ok? Ajá. Si quieres ver los jugatitos en lo que yo voy por los frijoles de tu mamá. Vale, tía. Adiós. Listo, vamos. Disculpe, señorita. Necesitamos revisar la bolsa de la niña antes de que se vaya. ¿Y esto? ¿Me puede explicar? Ya los traía yo. Y que sepa, aquí no hay camaradas que puedan probar nada. En la ley 775 constitucional dice que si uno es difamado como usted, yo lo puedo meter preso por estar diciendo que me robé algo que yo ya traía. Pueden irse. Victoria, ¿cómo se te ocurre robarte algo? Esto se lo voy a tener que decir a tu mamá. Pues no creo que sea necesario. Solo por esta vez. ¡Guau! ¡Hola, Vita! ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas. Resulta que compré el regalo por el Día de las Madres para mi mami y desapareció de mi cuarto. ¿Acaso esto es una acusación? No, no. Solo vengo en buena onda a preguntarte si al igual que el año pasado lo volviste a tomar para regalárselo tú porque no le compraste nada otra vez. Yo no tengo nada. No sería capaz de hacer algo así a mi nieta. Ah, bueno. Sé que no me mentirías. Ahí tengo dos boletos para ir a ver a Chayanne. Por si encuentras a quien tenga el regalo, se los cambio. Ok, ok. Yo lo tengo. Yo lo agarré. Te lo cambio por los boletos. Hecho. Ten. Ay, gracias. ¿Y los boletos? Ups. ¿Desaparecieron también? No eres para nada de confiar. Soy tu nieta que esperabas. He creado un monstruo. Hola. Ay, Vita, por tu vida. Pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana a distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su mijo, ¿eh? No, Vita. Es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no. Es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan. Me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí. Con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana, su clase, y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te estoy comiendo que le digas a Ana que te deje en paz la cosas de aquí y no digas nada. No, Victoria. Yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir. Te lo dije. Ay, ya, Victoria. Ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Vic. ¿Qué hice? ¿Dónde está mi nieta bella? Ay, ¿qué está pasando? ¡Felicidades, Vic! Pero si me cumples hasta noviembre, es ridículas. Por el día del niño, mi amor. Felicidades. Mira, te compramos este levo entre los tres. Ay, gracias. O sea, que hoy es mi día. ¿Se puede hacer lo que yo quiera? Lo que tú quieras, mi amor. Vamos a aventarnos de paracaídas sí o sí. No, espérate, dame. ¡Del nivel más alto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Eh, eh, aventarnos de paracaídas. Mamá. Vic, mi amor, entiende que eso no puede ser. No nos podemos aventar de paracaídas. A paro horas hasta el lugar donde lo hacen. Ay, bueno, entonces no digas que se puede hacer lo que yo quiera. Bueno, mi amor, ¿no puedes escoger otra cosa? Oye, ma, hay dos camionetas negras paradas afuera. Sí, vienen por mí. Yo no sé ustedes, pero yo me voy a aventar. Vita, ¿vienes? ¡Vámonos! Hola, Vic. Hola, Siki. ¡Ah! ¿Qué tienes, Ricardo? ¿Qué tienes en la cara? Es una mascarilla, Ricardo. Ay, te ves bien rara, pareces un fantasma. No, ¿sabes a qué me dijeron que me parezco? A ti, con esa cara pálida. ¡Victoria! Pues entonces no me molestes. Oye, ¿y para qué es eso? Es para que tengamos la piel limpia y bonita. ¿Me das unas para regalárselas a Ana? Sí, espérame, déjame, les echo veneno. ¡Victoria! Ay, bueno, ten, mira, esta es buena para la cara. Dile que no se la quite. ¡Ya, Victoria! Gracias, ya me voy. Sí, suéte. O sea, le me jode o le cambie tu cadita. Hola, Vic. Oye, ¿qué se le echó a un pastel? ¿Para quién es? Es para Ana, por nuestro aniversario. Ah, anota, mira. Harina. Harina. Chocolate. Chocolate. Veneno para las ratas. Veneno para... ¡Victoria! Ándale, échale. Ya, Victoria, no seas así con Ana. ¿Yo qué? Ella es la que siempre intenta competir conmigo. Y para mí nadie es competencia, Ricardo. Ya, Victoria, se me hace amable con Ana. Ella es linda, es buena, amorosa, guapa. Buena no... ¡Victoria! ¿Qué? ¿Qué? Ay, es que escuchaba mentiras como... Ya, Victoria, por favor, hazlo por mí. Te doy 10 chocolates. Hecho. Bueno, hablando de la reina de Roma. Hola. Hola, guapo. Ah, hola, rarosa. Ah, no, di cada odio. No, Victoria, pero en la chocó... Conmigo, no te mates. ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Qué? 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 ¡Ay, muchas gracias, de verdad! Ok, quédate. Estas son las mañanitas. ¿Por qué? ¿Por qué estás cantando las mañanitas? ¿Qué? Pues para felicitarlos, mami. Hija, pero eso es para felicitar por los cumpleaños, no porque llegamos a 100.000 seguidores. Ah, ok. Entonces, ¿cuál canto? ¿Por los 100.000 seguidores? No, no, pues no sé. Entonces, ¿por qué no me dejas cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, no saben cuánto significa esto para mí y para Victoria, obviamente. De verdad, no saben. Muchas, muchas gracias. Los amamos con todo el corazón. Gracias por ver nuestros videos y por apoyarnos. Les mando un besote hasta donde sea que estén. Y en verdad, muchas gracias por el apoyo. Hola, guapa. No, no, no. Hola, guapa. No, no, no. Hola, guapa. ¿Te pasé las patas? ¿Qué haces, hermano? Déjame. Si quieres que una niña te pedes todo, haz como que te gusta otra. Son bien dadas. Hola, Ana. Quería saber si quisieras ir a una cita conmigo hoy. Y uno, gracias. No, espera. No te vayas. Bueno, ¿sabes qué? Si no, mejor me voy con Jessica. No, ¿sabes qué? Está bien. Sí, vamos. Oh, ok. Escuché bien, Ana. Primero le dices que no y luego le dices que sí. Él se va feliz contigo, tú feliz con mi dinero y yo con la PlayStation. Un placer hacer tratos contigo. Bueno, a ver, ¿cuál es tu plan para recuperar a tu hermano? Bueno, primero que nada necesitamos una réplica exacta de esto y yo tengo la persona perfecta que lo puede hacer. Nadie puede recrear esa corona y que le quede igualita. Claro que sí. La misma persona que creó el cuadro de la Mona Lisa que está puesto en el Museo de Louvre. ¿Me estás diciendo que el cuadro de la Mona Lisa que hay en el museo no es el real? No, el real lo vendí. ¿Y quién es este artista? ¿Josué? Ven aquí. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no quieren al chamaco, ahora quieren la corona. ¿Qué? Mi hermana Victoria va a venir por mí y va a acabar contigo. A tu hermana no le importas, prefirió la corona antes que a ti. Claro que no, me estás mintiendo. Quédate, Ricky. Tú también me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. Ahora cállate. Tengo que salir de aquí. ¿Qué pasó, señorita Victoria? ¿En qué le puedo servir? Josué, tienen raptado a Ricardo y necesito una réplica exacta de esa corona para que me lo den a cambio. ¿Y por qué no simplemente los rastreamos con el chip que le puso en el cuello? Sí, cierto. ¿Le pusiste un chip a Ricardo en el cuello? Sí, la última vez que nos llamó diciendo que estaba perdido en el parque y nos tenía justo atrás decidí tomar precauciones. Bueno, pues a ver, rastreenlo. Listo, ya lo tengo. Hermano, voy por ti. Bueno, pues primero me como un empanado. ¡Victoria! Voy por ti. A ver, piruja, para que lo sepas, yo fui novia de Ricardo primero. Ok, pues yo no le fui infiel al Ricky. A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira, yo no hice nada. No creo que sea necesario hablar de eso, ¿ok? Tú cállate. Aparte, Ricardo no tiene necesidad de salir con pirujas como tú. Para pirujas. Tu mamá. Disculpa, vulgar. ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí. Con mi mamá, no te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien, puedo pelear muy bien. Pelea, pelea. Para los vikingos. Segura. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo, porque todo esto es tu culpa inútil. ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada. Sí, Ricardo, ¿cómo nos juntas a las dos? Estás idiota. No, pero yo no... ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste, que está inútil. Y yo dije idiota. ¿El Ricardo podría ser un inútil, un idiota, un inservible para nada? ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí. Pero es mi inservible para nada. Más les vale que cosan. Y rápido. ¡Corran! Hola, Ricardo. Tiempísimo que no te veo. ¡Guau, tía Marta! ¿Hace cuántos años no nos vemos? Ya sabes, desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, eh. A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. ¡Ah! Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. ¿Con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña. Hazme de comer. Ah, bueno. Yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ahí tú ves si te las comes. Hola, ma. ¿Qué tienes? Nada, hijo. Bueno, te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿ok? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tengo una cita ahora en un rato, y me quiero arreglar, pero no sé qué hacerme. Pues si quieres yo te maquillo. ¿Cómo crees, hijo? No, en serio, ma. Yo sé maquillar. He acompañado a Ana un montón de veces a sus clases y ya aprendí. ¿En serio? Ay, no creo. En serio, ma. Déjame probártelo. Bueno. Ok, un poquito aquí. Y listo, ma. Ya quedaste. Ay, hijo. La verdad valoro mucho tu esfuerzo, pero no creo que quede... Ay, ¿Ricardo? Sí, ya sé. Te dije que te iba a gustar. Por favor, no le digas a Victoria, ma. No, no, hijo. ¿Cómo crees? No le voy a decir. Sí, es que luego si no me dices, ¿se te gira la torta o qué? ¡Ma! A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París, pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic, qué te dieron? No, nada, nada, este, una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron, dinos? Pues este mes se me compró un terreno allá en Cancún. ¿Cómo? Una casita. Me regaló una casita allá en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria reacciona, claro que quiere. Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras. Victoria, hija, eres rica. Puedes regalar cosas igual de caras. ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. Oye, Vita, ¿quieres jugar conmigo a piedra, papel o tijera como la vez pasada? Sí, mijo. La vez pasada gané todas. Oigan, ¿qué hacen? Yo también quiero jugar. Es muy fácil, Vic. Es un piedra, papel o tijera, pero cuando pierdes, en vez de quedarse normal, te rompen un huevo en la cabeza si pierdes. Victoria, pero deja el teléfono, presta atención. Sí, ya entendí. Piedra, papel o tijera. Si pierdes, te revientan un huevo. Bueno, sí entendiste exacto. ¿Quieres empezar tú? Ándale, ándale. Es tres de dos, ¿no? Ok. Piedra, papel o tijera. Me llevas una. Piedra, papel o tijera. Te llevo dos. Ok, esa es la decisiva. O me ganas o tengo otra oportunidad. Piedra, papel o tijera. ¡Sí! ¡Victoria! Era de estos. ¿Es en serio? Sí me gustó el juego. Limonada, limonada. Hola, niña. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué no sabes de él? Victoria. Vendo limonada para pagar el Playstation que le rompí a mi hermano. ¿Qué es de una? Seguramente de uva. ¡Esto es limón puro! ¿Y qué querías? Limón. Nada. Limonada. Ay, si no sabes de él, me nos vas a saber conjugar. Ya me voy. Nos robaron. Nos robaron. ¿Qué? Hija, nos robaron. Se llevaron la sala, el comedor, los televisores, hasta los platos, los cuchillos, los vasos. Todo está vacío. Todo. Ay, ya no, me asustaste. No te robaron. Entonces, ¿cómo explicas que no hay nada? Soy yo, que me estoy mudando. A ver, ¿cómo que te estás mudando? Sí, compré una casa nueva y pues me mudé. ¿Y por qué te llevarías mis cosas? Bueno, pues casa nueva, pues necesito sala, comedor, cocina, televisión, pues todo. Me llevé todo. ¿De qué hablas, Victoria? Y para empezar, no te puedes mudar sola. Ah, eso sí no. Me llevo a mi abuela. Sí. ¿Tú quién crees que cargo todo hasta el refrigerador? De puro golpear a ancianos. Ay, Dios mío. Pues no, no tienes permiso de irte. De hecho... ¿Qué? ¿Te acuerdas que me firmaste un permiso para ir de picnic con los de mi escuela? Sí. Era una carta para independizarme. ¡Ya soy libre! ¡Woohoo! Vikingos, voy a cambiar mi contenido. Como ustedes han podido notar, llevo un tiempo sin subir absolutamente nada a redes sociales. La verdad, me desaparecí. Decidí retirarme porque pasé por una situación de mucho estrés y mucha dificultad, que fue que mi hija Victoria se enfermó. Su papá y yo tuvimos que internarla en un hospital y estuvo ahí por varios días, llena de cables con el oxígeno. Y fue un momento muy difícil para mí. Gracias a Dios, Victoria, ya está muy bien. Lo superamos. Pero de cierto modo, uno como papá es horrible. Y yo me deprimí un poco. Normalmente yo prefiero mantenerme fuerte para mi familia, pero bueno, me derrumbé. Me deprimí. Y bueno, apenas me estoy logrando salir de esto. Fue un momento muy difícil. Decidí pasar tiempo de calidad con mis hijos. Su papá y yo decidimos. Por eso nos alejamos de las redes sociales. Y es ahí cuando yo les comento que quiero crear contenido diferente. Porque en ese momento yo pensé, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo ser un ejemplo para mis hijos, para ustedes? Y decidí que voy a crear redes sociales para pequeños, dándoles contenido educacional y redes sociales motivacional para ustedes, para todas las edades. Obviamente yo voy a seguir haciendo mi contenido de Victoria, de Ricky en mis redes normalmente como siempre. Pero nada, quería comentarles esto. No les había dicho nada porque no quería preocuparlos hasta que todo estuviera bien. Y la verdad después de eso yo no quería pensar en absolutamente nada más que estar con mis hijos, apapacharlos, estar con Victoria. De esas veces que cuando pasas algo como papá no te le quieres despegar, pues así. Y recuerden que siempre, por lo que sea que estén pasando, cuando pueden decirme, yo voy a procurar estar para cada uno de ustedes lo más que pueda y dar lo mejor de mí. Y nada, gracias por apoyarme y ser muy pacientes conmigo. Y estar para mí siempre. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte. Bye. Hola, Ricky. Hola, Vic... ¿Victoria? ¡Oigan, Victoria regresó! Shh, cállate, Ricardo. Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky. Es por una situación de vida... No digas que me viste. No digas que vine. Tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación. ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, ok. Dime. Dile a mi vida que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma. Que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? No me puedes dejar así. ¿Vas a estar bien? Sí, me voy ahora sí. O bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero, Victoria. Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. Ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites, que me duele la cabeza, que anoche tomé muchísima agua. Tomé mucha agua, por eso me duele la cabeza. Es Victoria, que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma, que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá. Es una emergencia. Pero, ¿alguien puede decirme qué está pasando? Contesta, Ruso. Ruso, Ruso. Ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí. Pero ya voy en camino, ¿oíste? V-V-Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Cállate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Mami, dejaron que esa niñita acabara con mi futuro y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergei? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas. Pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. ¡Éramos tu familia! Hermano, ustedes no son nada para mí. Ruso. ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Bueno. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento. Es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila? Que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron. Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. Y se fue. Me dejó. Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿A qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso, no soy mi hermano Sergei. Tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas.